Se está tranquilo y la tripulación de sobrecargos, les damos la más cordial bienvenida a bordo de nuestro vuelo 2193 con destino directo al aeropuerto de Cancún. Nuestro tiempo de su modo de vuelo será de dos horas y estaremos volando a una altitud de 35,000 pies a nivel medio del mar. Le damos una especial bienvenida a nuestros clientes con tarjeta Viva Aerobús. Para diseñar a mandeja a Viva Aerobús, Captain Jesús Álvarez, el primer oficial de Jesús Tesnofilo, en el cabincel, se convirtió en el vuelo 2182 con destino directo al aeropuerto de Cancún. Para estimar el primer tiempo será de dos horas y encontrarán una altitud de 35,000 pies a nivel medio del mar. Le damos una especial bienvenida a nuestros clientes con Viva Aerobús. ¿Qué onda? Pues ya llegué aquí a Playa del Carmen. La neta, ahorita el clima está agradable, pero obviamente es de noche. A ver qué tal está mañana el calorcito. Perdón, no llegué a Playa del Carmen, llegué a Cancún y estoy aquí. Voy a tomar el autobús que va para Playa del Carmen. Hay varias opciones para ir para allá. Están las camionetas, los taxis, el autobús este está bien, está como en 250 más o menos. Llega ahí a la mera zona, creo que es donde están los barros, por la zona turística, ahí en Playa. Y ahorita el grave va a pasar por mí y pues ya andan todos enfiestados. Llega toda la raza, ahorita vamos a ver qué rollo con estos vatos. Los demás llegan mañana y precisamente mañana empezamos, ya empieza ya oficialmente el festival y vamos a pintar. Y ahorita les voy a mostrar lo que vamos a estar haciendo. Bueno, pues ya ando acá en Playa del Carmen, ahí están todos estos vatos, andan coordinándose a ver qué rollo, para dónde nos vamos. Y qué, vamos a descansar para mañana empezar a pintar. Y bueno, vamos a ver qué rollo, qué vamos a hacer. Ahorita nos vemos. Ahorita nos vemos. No, 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 no. Música Pues aquí ya estamos Estamos aquí en el spot Donde se van a realizar Estos trabajos Déjenme les muestro Esto me ha organizado Por Pinta o Muere Algo que se agradece Pero parte de los que estamos participando Es que la pared ya está Fondeada, está parejita y aparte Está, tiene indicado El nombre de Cada uno de los que vamos a participar Que va a ser algo más chido porque Se avanza más rápido No se pierde el tiempo en indicar Quién es quién Ya cada quien ve su muro Ve su nombre Y sabe que ahí es donde va a pintar Se respira aquí como el El climita de la playa Aquí va a estar pintando el York Que les decía como Pues el señor ya es de edad avanzada Está aquí en la sombra Debajo del puente Para que no se nos fatigue Aquí ya está toda la raza ¿Qué onda? Ya todos listos para empezar Ya todos listos para empezar No bits Vamos a ver ahora ¿Qué trajeron? Aquí está el arroz Un pollito Un pollito Un pollito Un pollito Y aparte que hoy caminamos hasta acá Es rico Aquí está la crema Sí, bueno De ahí donde necesitamos Tiene aquí Está muy bueno No bits No bits No bits No bits No bits Aquí estamos con Sater De Mérida y Yucatán Ah, pues está más o menos cerca, ¿no? ¿Cuántas horas son hasta acá? Hicimos cuatro en autobús Ahorita que estás pintando Estábamos viendo que Aprovechaste los trazos de la pared Para hacer el dibujo Sí, de hecho Pues como ya está cuadriculado Y tiene la misma medida Todos los cuadros Pues ajá Cero como una cuadrícula Que ya tenemos hecha Ya se nos hace un poquito más fácil Simón ¿Y eso que estás haciendo De las transparencias En las figuras Que estás poniendo de fondo ¿Regularmente lo haces en tu trabajo? Sí, en todas mis pintas Trato de hacer eso Como vectores Y cambios de color Y todo eso Estamos ahora con Blaine De Oaxaca Pero vivo en Cancún Pues también medio fusionado A fin de cuentas playa ¿En Oaxaca estás por la zona de playa? Sí, hay playa ahí ¿Acostumbrado al calor? Sí Está chido Ahorita platicábamos Que estás usando ahorita La técnica de ponerle marcas Que regularmente no lo usas En tu trabajo No me acuerdo O sea que esta técnica Apenas la estás empezando a utilizar De hecho apenas Sí, es algo nuevo para mí Igual Pues yo soy más de caracteres Y ahorita estoy haciendo Intentando hacer un jaguar ¿Y cómo ves la técnica? O sea, ¿te gusta más Trazarla así a mano libre? ¿O esto le estás viendo una ventaja? Porque también se puede hacer más rápido O sea, ¿cómo le estás checando? Sí, pues sí veo que sí La verdad Pues sí es más rápido Ya queda centrado y todo Y te facilita Pero Sí ayuda ¿Ya habías caído tú para acá Estos eventos? Sí, es la segunda vez Que me invitan Al evento de Pinta o Muere Al rato vemos ahí Cómo va quedando El de aquí pues no está trabajando Como que está tirando hueva Así que vamos con el siguiente Aquí estamos viendo Que están los de Cuidan a nuestros adultos mayores Y les dieron un lugar Preferente En la sombra Más tranquilito ¡York! Vamos a grabar tantito Te voy a interrumpir Yo sé que estás Constante en tu trabajo No te gusta tirar hueva Pero tantito ¿De dónde vienes hasta acá? De la Ciudad de México Y andas Les digo que están Preferente como para las personas Que tienen más dedicación Por eso te dieron este lugar Ahorita que me estabas diciendo En esta ocasión No vas a hacer el mandala ¿Verdad? ¿Siempre no? ¿Lo cambiaste? No, ya lo cambié Mejor me voy a aferrar a las letras Que está chido Fusionar el trabajo Que haces en el graffiti Con algo de Pues no sé Como de arte Sí Como para adaptarme al tema ¿No? Porque todos traen un tema Voy a hacer unas letras Voy a intentar meterlas A ver qué te sale Y aquí no podemos ver La postura del York Siempre hasta arriba Y viendo a las personas Hacia abajo Como es su costumbre No, no es cierto Pues ahí síguele No, no es cierto Alina González Y mi nombre artístico es Alibé Y viene director de Argentina De Argentina, sí De la Patagonia Soy de Bariloche De una ciudad de mucho frío Y bueno, en este momento Está nevando Así que bueno Mi intención era un poco Buscar el calor Y huir del frío Te encontraste mucho aquí En la Riviera Maya Sí, la verdad que sí Estoy muy contenta De estar participando acá De conocer amigos nuevos Y bueno Disfrutar también de la playa Sí Y me estabas contando Que tu trayecto Que hiciste para llegar hasta acá Y tardé más o menos tres días Desde mi ciudad Que es Bariloche Hasta la capital Que es Buenos Aires Tardé un día Porque vienen en colectivo Y después bueno Desde Buenos Aires a Santiago Hice un vuelo de escala Y de Santiago a México Otro vuelo Así que tardé bastante Y vale la pena Por venir a pintar Sí, por supuesto Siempre vale la pena Moverse y viajar Conocer gente nueva Bueno, siempre seguir Progresando lo que hacemos Sí, que es para lo que sirve Estar viendo las técnicas De otras personas Estilos Tendencias Totalmente Siempre sumo un montón Conocer nuevos estilos También probar otro tipo De pintura Eso hace progresar Mucho más rápido No, no, no No bits No bits ¿Desde dónde vienes? Yo de Mérida, Yucatán ¿Ya habías venido varias veces Para los eventos del Playa Fest? Sí, desde la primera edición Ya ando por aquí ¿Ahorita qué es lo que estás trabajando? De hecho, están haciendo una colaboración Todas las chicas, ¿verdad? Sí, nos pusimos el cuerpo para hacer algo relacionado con el mar Visha tiene un tema como de pirata Yo estoy sacando una chava con... En realidad el caballo va a tener golas Es como una chica del mar Entonces, ahí estoy trabajando un poquito Y nos coordinamos con las chicas que vinieron de visita también ¿Ustedes ya habían trabajado juntas antes? De hecho, no Justo nos pusimos de acuerdo Apenas nunca habíamos trabajado juntas Yo trabajé con Visha en un evento hace 15 días En la Ciudad de México En Juntas hacemos... No Ah, sí, sí, fue de poco Ajá, sí, en el de Era y Facer Ahora me acuerdo O sea, este... Y estuvo bien padre O sea, ese mismo día también me coordiné con Visha y con la otra bandita Y pues pudimos armar algo chido Entonces, creo que se nos da también eso del momento hablar Y poder hacer un mural Sí, que eso en realidad sí está complicado No sé qué experiencia has tenido tú Creo que está un poco complicado Fusionar con otra persona Porque a veces puede ser el choque de egos Y tanto el... Porque a veces me gusta la fusión de estilos Si es el tuyo que haces es completamente diferente al mío Pero fusionarlo sale algo interesante Pero hay unos que de plano no quieren hacer una colaboración Sí, hay personas que se cierran Y creo que hasta el momento me ha tocado trabajar con personas que te dicen Bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y creo que esa es la palabra clave Vamos a ver qué sale Porque entonces lo dejas abierto Y se coordinan chido Y se trabaja algo bien O sea, al final dices Ay, güey, no pensé que quedara así, ¿no? Y te emociona Y puedes trabajar con más seguridad con otras personas Sí, porque también como por lo mismo Que no son de la misma ciudad Incluso del mismo país Pues no hay otra... Aquí es la oportunidad para poder hacerlo Trabajar en equipo y poder hacerlo Que no es lo mismo que nada más hacer el trabajo Y ver cómo a lo mejor se fusiona un poquito con el de lado Sino que aquí ustedes están haciendo todo en conjunto Sí, ya este... Sí, es justo eso Nadie está haciendo nada por su lado Todo tiene un sentido, un común Entonces creo que eso va a ser lo chido al final Para unirnos Para el mural Bien, pues ahorita vamos a ver qué más están haciendo Ya está, gracias Y ahora nos topamos aquí con el meritito doctor cerebro Gracias a la pandilla ¿Cómo están? ¿Cómo anda toda la banda? Que dice que este... El riesgo de estar haciendo graffiti ¿No? Que hasta te lesionaste Sí, carnal No mames, subí y bajar andamio Ya no tenemos los mismos años Banda No mames, ya los años pesan Neta que sí Debiste haber aplicado la de yo Este... Luego como que me hablaron por teléfono Y me hago para atrás Y ya Para no estar cargando No, si está cabrón la neta Pero ya ni pedos Resolvimos la chamba Y ya Y aparte también estar Pues bueno Varios de los que estaban comentando Pues es más por el venir Por el placer de venir a pintar y reunirnos ¿No? Sí, yo creo que es eso Más que otra cosa es ese pedo Fotorrear con la banda La neta Y siempre agradecido con la banda A mí como era grave Y sobre todo por estos canales Porque la verdad Siempre es un gusto Vernos, carnal Sí, que son De hecho desde la primera vez que vine Este me lo plantearon así Pues ven como si fuera un fin de semana De vacaciones Pero vas a pintar Y eso pues prácticamente es eso En esta cosa Sí, pues está chido La neta No le cuentes Tiene la playita El cenotito Las chelitas El ácido úrico Que tiene en la pata Ya lo van a Para los siguientes emisiones Van a estar incluyendo Enchures Este Compresas Pues esas cosas de acá Pero ya por la edad El complejo B también Por favor Que no está cabrón Sí, este Bueno, tú ya has estado aquí En años anteriores En otras emisiones Y en varias locaciones ¿Qué simboliza para ti Estar viniendo A participar aquí Con el grave? La neta me da mucha alegría Un placer enorme Estar con la banda Desde la primera vez Que nos invitaron Bien agradecido Por el trato Por todo lo que La neta la banda Aún también se da cuenta El esfuerzo que hacen Por traernos Es un desmadre Tener a tanta banda Pensamientos diferentes Reunirnos O concentrarnos En algún lugar Desde recogernos En el aeropuerto En algunas ocasiones Al acomodarse En un lugar Neta Esa preocupación Está bien chida Entonces La satisfacción Es muy buena La neta Me quiero Que es así Es como El detrás De todo lo que hay Para hacer un evento Que es nada más Ahorita Pues estamos A pintar En fin de semana Pero el trabajo Va desde muchos días Antes Y muchos días después Sí Porque ella sabe La banda Al final de cuentas Y después también Organizas eventos Uno que se mete A organizar Ajarle las playeras Ajarle los campes Son detallitos Que de verdad La banda El logo no ve Pero que tienen Que estar ahí presentes La organización Logística Comida Blablabla Que no pusiste Mi logo en el flyer No pusiste mi logo En el flyer No aparecía ahí Ya no juego Ya me voy De hecho De seguro Vamos a estar aquí Para el siguiente Y acá nos vemos En octubre Carna Va Simón Acá regresamos A la piscina Buen día Nos vemos pronto Señores Es el señor cerebro Desde el Che 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 Caribe Paso Aile Señores Minus Minus May Ca Pues ya terminó el festival, pues igual agradeciendo como siempre al Grave, a todo su crew, por todas las atenciones y pues toda la raza que anduvo por acá también participando. Estuvo bien chido todo el resultado de todos los trabajos que se hicieron. Y pues ahora vamos a la siguiente misión que pues voy a ir rumbo a la Ciudad de México y voy a andar realizando allí algunas cosas. Al rato les cuento de qué es, pero pues eso va a ser en el siguiente episodio. Gracias.